En un estímulo en particular, entonces pues eso se me ocurre. Muy bien, me decías que la atención es que estar, ¿qué? Enfocado en un estímulo en particular, o de pronto dos, a decir. Bien, ¿y qué es enfocado? ¿Qué entiendes por enfocado? ¿Cómo tener la atención presente en eso? Pero es que está autológico, o sea que me dices que atención es enfocar, y enfocar es atender. O sea, como tener, estar concentrado en un estímulo, de pronto. Muy bien, puede ser, sí, o sea. Listo, gracias Valeria. ¿Quién más quiere participar? María Fernanda, cuéntanos. Pero pues yo siento que la atención es como si no tuviera, o sea, no sé si está bien como en la metáfora, pero es como cuando uno tiene un jugo, como con pepas y todo eso. Y uno llega y coge, uno cierne solamente lo que le sirve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en la vida cotidiana recibimos muchos estímulos externos, internos, pero es como esa capacidad que uno tiene de filtrar y de saber como cuáles son relevantes en el momento. Muy bien, ya hemos dicho dos cosas interesantes que van complementándose. Una visión de la atención como filtro, filtro atencional, filtro incluso perceptual. O sea, uno va filtrando porque el mundo es agresivo con tantos estímulos. Y por el otro lado, también nos decían que la atención es como resaltar. Yo creo que cuando hablabas de foco es como resaltar, ¿no? El foco es como el foco de la luz, ¿no? El foco viene del reflector de los teatros, ¿no? Entonces, es la metáfora de resaltar una parte del mundo, ¿no? Es tanto filtrar como resaltar una parte del mundo, es lo que me han dicho hasta ahora. Laura. Bueno, pues para mí la atención es como que tú te centras en un estímulo porque, digamos, está viendo el documental y le hicieron como un experimento a un señor y que él decía que podía manejar como diferentes estímulos al mismo tiempo. Pero en realidad se dio cuenta que no, que pues solamente uno se puede enfocar como en una cosa. Y es cierto porque, digamos, cuando uno va manejando, pues uno solamente se enfoca como en lo que uno maneja. Digamos, cuando, ahí explicaban, cuando uno estaba en la llamada, pues uno no puede como concentrarse en las dos cosas porque uno puede atropellar a alguien si se concentra mucho en la llamada. Entonces, eso me parece interesante porque a mí me pasa eso, como que yo no puedo como concentrarme en dos cosas a la vez porque no las hago bien. Entonces, tengo que hacer solamente una. Exactamente, Laura. Tú dices algo muy importante y es algo que yo creo que está haciendo mucho daño a la salud atencional. Podríamos hablar de salud atencional, ¿no? ¿Qué sería la salud atencional? Es manejar adecuadamente tus recursos atencionales, tus procesos atencionales para que funciones adaptativamente en tu mundo, ¿no? Y cuando eso no se hace bien, pues comienzas a tener problemas atencionales que se llevan a problemas de ansiedad, o sea, que llevan a otros problemas de salud mental, ¿no? Entonces, definitivamente, también por las malas ideas que tenemos sobre cómo funcionamos nos llevan a tener funcionamientos de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, creer que somos multitasking. Ese concepto de la multitarea, del multitasking, es un concepto bastante nocivo para la salud mental y nocivo para la salud atencional porque nos venden la falsa creencia de que podemos atender dos o más cosas a la misma vez. O sea, que eres capaz de conducir y de hablar por teléfono o de maquillarte y conducir, ¿sí? He visto personas que con el maquillaje en las piernas y con una mano manejan y con la otra, ¿sí? Y claro. Entonces, y hacemos así un montón de cosas. Todo por la falsa creencia de que podemos dividir la atención. Esto viene de un concepto antiguo que era el de atención dividida, que era un concepto que fue científico en un tiempo actualmente es más pseudocientífico y no es desde la neurociencia avalado, ¿no? No podemos dividir nuestra atención, ¿sí? Cuando lo hacemos o lo que estamos haciendo es alternando entre varios estímulos y entonces reducimos la capacidad de respuesta, ¿sí? Cuando eso pasa, tú muy bien lo decías, Laura, por ejemplo, al conducir un auto o al hacer lo que sea durante una conversación, cuando le prestamos atención, o sea, cuando focalizamos, cuando resaltamos algo del mundo, oscurecemos el resto del mundo, ¿sí? Entonces, si tú resaltas la vía, la carretera, porque hay algo, no le prestas, no vas a prestar atención a la conversación. Y si resaltas la conversación porque te hacen preguntas a las cuales debes responder con cuidado, entonces oscureces la percepción y la toma de decisiones y la respuesta a la carretera, ¿sí? Y entonces entras en un modo más automático, más de zombi, ¿sí? Eso es peligroso. En los dos sentidos, ¿no? ¿Cómo hacer caer a una persona en una mentira o algo? Pues distráelo y hazle preguntas y verá que al entrar en modo automático, pues no puede procesar una buena mentira. Sí, entonces te responde automáticamente y hay incongruencias, ¿no? Entonces, ¿por qué no le estás prestando atención a la conversación para planificarle y decir lo que deseas decir de forma organizada? Estás en modo automático. Incluso después uno se le olvida que es lo que dijo. O cuando estás en la conducción, pues cuando pase algo que necesita que tomes una decisión, por ejemplo, si adelantar, si no adelantar, si frenar, si pasarte, si tomar un atajo o hacer un giro, pues te descuidaste y te pasaste el giro y te tocó dar una vuelta enorme, ¿no? Eso nos ha pasado muchas veces porque simplemente no podemos atender varias cosas a la vez. Claro, también depende un poco del nivel de Arousal que ahora vamos a hablar de qué es ese nivel de Arousal. Muchas gracias, Laura. Sofía. Pues yo tengo una pregunta que me surgió mucho como cuando vi como el documental y eso y es como el cerebro llega a decidir en qué concentrarse y como en qué ignorar porque pues como que al inicio mostraba como cuando el mago pues hace eso y como que uno se centra en las como fichas y no en lo que está pasando atrás. Entonces como que yo sé que dice que era lo importante pero como el cerebro ¿sabes cuál es lo importante y cuál es lo que uno debería ignorar? Muy bien, claro. Aquí esto es un lenguaje que a mí me parece un poco odioso y también falso en adjudicarle cosas al cerebro que se le deben adjudicar a las personas. ¿Sí? El cerebro no siente, el cerebro no piensa, el cerebro no aprende. Todas esas palabras psicológicas se aplican a los seres humanos o a los animales, ¿sí? Entonces en realidad el que toma la decisión de qué atender no es el cerebro, es una persona con toda una historia de vida, ¿sí? En esa medida esto depende de muchas circunstancias. Claro, estamos, por ejemplo, estímulos altamente llamativos y principalmente en movimiento suelen atrapar nuestros sentidos y foca y atrapar nuestros recursos intencionales mucho más fácilmente, ¿sí? Entonces de forma involuntaria a que todo aquello que tenga alta relevancia para nuestra supervivencia incluyendo detectar estímulos que se mueven recuerden por el sistema magno entonces el sistema magno o sea, este es la vía lenta de la posición en movimiento es más sensible a a que localicemos estímulos sientes a atrapar nuestros sentidos ¿sí? Pero también por ejemplo si tienes hambre si tienes hambre pues aquellos estímulos asociados con comida fácilmente atrapan tus sentidos si estás esperando a alguien pues todo aquello que esté relacionado con esa persona hay factores un poco más de bajo orden relacionados con lo biológico con lo necesario con el movimiento y hay factores un poco más de otro orden relacionados con el contexto con tus valores con las expectativas con lo que esperas con lo que estás educado a atender ¿sí? Por eso no se le puede solicitar a todo el mundo cierto tipo de tareas porque necesitas un proceso de educación y que la persona lo vea como un sistema de valores para que pueda también concentrarse y atenderlo ¿no? También depende el momento del día si es diferente que arrastra tus sentidos en la mañana que en mediodía que en la noche ¿sí? Entonces la respuesta no es tan fácil por eso no es tan fácil hacer un programa para que todo el mundo y siempre un estímulo lo atrape ¿sí? En la magia es porque es algo súper controlado pero habrá personas con las que no funciona ¿sí? Más o menos ¿te respondí? Sí, muchas gracias Listo María José Sí, pues yo iba a decir con todo lo que estábamos hablando ahorita que yo entiendo como la atención como una relación de control puede ser como entre el estímulo y lo que ahorita hablamos como nuestros receptores atencionales entonces pues es precisamente una relación de control porque si el estímulo no cumple como con una suficiente intensidad pues no va a lograr captar mi atención entonces pues claramente tiene como un control sobre pues nosotros y ya Muy bien María José y entonces tú vas al otro al otro conjunto de procesos relacionados con la atención y el otro conjunto de procesos relacionados con la atención son los de control los ejecutivos entonces hasta el momento hemos visto al menos dos grupos de procesos unos procesos relacionados con la percepción con el filtro o con el realzar un estímulo ubicarlo en el mundo detectarlo ubicarlo y darle realce eso es un grupo de procesos asociados con la atención y otro grupo de procesos son los de voluntariamente controlar qué pensar qué sentir qué hacer ¿sí? porque entonces la atención es muy importante para muchas tareas por ejemplo hay personas que algo que les genera dolor o ansiedad todo el tiempo lo están atendiendo y no pueden dejar deshacerse de esas ideas ¿no? ideas nocivas hacia sí mismo ideas que generan malestar pensando por ejemplo hacia otros no me quieren no me llaman si no valgo no voy a poder y no pueden deshacerse de esas ideas ¿qué es lo que pasa? están demasiado enfocadas concentradas atendiendo ¿sí? y en ese caso lo que les escasea es control sobre esos procesos ¿sí? entonces si nos educamos en atender vamos a mejorar también por ejemplo la salud emocional ¿sí? vamos a mejorar el control de las emociones porque podemos saber hacia qué enfocarnos y qué no enfocarnos otro componente de cómo la atención afecta las emociones nosotros hablamos de la interocepción ¿se acuerdan? y de la esterocepción en percepción la interocepción es la percepción hacia adentro saber cómo funciona mi corazón poder sentir los latidos si estoy sudando si me tiemblan las piernas si siento un vacío en el estómago ¿sí? durante la emoción dijimos que la lexitimia sería el caso extremo donde tienes serias deficiencias para percibir la percepción de tu cuerpo y por lo tanto sueles tener serios trastornos emocionales que si no sabes lo que sientes no lo puedes controlar ¿sí? entonces lo que pasa en realidad en la lexitimia más que un trastorno de las emociones es un trastorno de la atención hacia adentro que limita la percepción tú no puedes enfocarte tienes serias fallas en enfocar tu cuerpo tus vísceras tu corazón tus intestinos tu respiración por lo tanto como no puedes enviar esa luz ese foco no puedes concentrarte en tu propio cuerpo se te dificulta mucho saber qué sientes comprender lo que sientes y controlar lo que sientes ¿sí? entonces vemos la importancia de la educación atencional por ejemplo para la psicología clínica o para la psicología de la salud o para el control de las emociones ¿sí? entonces esto es cómo educar voluntariamente la atención puede mejorar otras cosas ¿sí? poco lo que mencionabas sobre la atención como control control voluntario pero esto debe ser educado esto es otro de los mitos de la atención y es que solemos pensar que la atención es algo biológico ¿sí? es algo innato y no aprendido la atención es algo aprendido y debe ser y debe ser educado y como debe ser y desarrollado habrán personas con mejores habilidades atencionales habrán personas con peores habilidades atencionales hay personas que se les facilita percibir atender lo externo pero no lo interno o hay personas que se les facilita atender lo interno y no lo externo ¿sí? pero necesariamente esto hay que aprenderlo y aprenderlo a lo largo de la vida ¿cuántos cursos o clases de educación atencional han tomado ustedes en su vida donde les han enseñado a controlar lo que piensan lo que sienten o lo que pasa en su mundo ¿a ninguno? no pero somos entonces unos incultos atencionalmente nos falta educación atencional a muchos de nosotros por eso es que las empresas esto le gusta a TikTok ¿no? porque atrapa tu atención y no puedes dejar de hacer scrolling ¿sí? esto le encanta a las empresas de publicidad porque no sabes hacia dónde dirigir tus sentidos entonces yo creo que esto sí es importante trabajarlo y como pensamos que es algo biológico innato entonces las personas que tienen problemas para controlar su atención pensamos que tiene una enfermedad biológica y queremos tratarla con fármacos ¿sí? donde el problema está más en educar unas habilidades que son las habilidades atencionales y no en arreglar algo que está que supuestamente está dañado bueno entonces de todo esto es atención como control Isabela profe yo tenía la duda en cuanto a que yo he escuchado que digamos cuando uno normaliza un comportamiento por ejemplo yo escucho música todas las mañanas cuando tiendo la cama y el normalizar como escuchar música ya solo le estás prestando como atención a una sola cosa o sea eso sí pasa o realmente uno no hace ni uno ni lo otro pero es que no se llamaría normalizar se llamaría automatizar eso no te preocupes sí son dos cosas completamente diferentes normalizar es cuando tú vuelves un fenómeno social que parece atípico lo vuelve lo tratas de considerar algo típico ¿sí? entonces los casos por ejemplo la discapacidad intelectual ¿cuál es la probabilidad de que una persona desarrolle un problema intelectual atencional un problema atencional ¿sí? es baja ¿no? el porcentaje más o menos de TH debería estar alrededor del 1% de las personas ¿sí? discapacidad intelectual como en el 0.5 de las personas una cosa así eso es anormal pero cuando tú lo vuelves romántico y lo normal entonces no todos tenemos derecho a distraernos entonces eso sería normalizarlo o entonces no miren que las personas son neurodiversas entonces normalizas algo que no es normal y al normalizarlo le haces daño a algunas personas pasa muchísimo con algunos estudios que estamos haciendo ahora con estos fenómenos de normalización con los trastornos mentales entonces hay un montón de contenidos en Instagram en TikTok y demás donde tratan de ver el lado positivo de la depresión de la ansiedad donde son condiciones que generan mucho sufrimiento ¿no? y entonces cuando se normaliza lo que hacen es que las personas no lo traten y al no tratarlo entonces muchos de ellos terminan sintiéndose mucho peor ¿sí? porque no buscan ayuda profesional pero bueno entonces eso es normalizar ¿no? automatizar es cuando haces algo repetitivamente de tal forma que se vuelva automático y eso sí es bien importante para lo que vamos a trabajar en las primeras fases de adquisición de un aprendizaje principalmente los aprendizajes motores necesitas control atencional necesitas focalizarte necesitas saber lo que estás lo que está pasando eso lo llamaban el sistema 2 de Kahneman ¿sí? o sea ahora ustedes necesitan estar conscientes de lo que está pasando pero cuando ustedes repiten algo muchas veces por ejemplo la relación freno acelerador clutch en un carro ¿sí? los movimientos de la mano para escribir digitar tocar un instrumento bailar al hacerlo muchas veces eso se automatiza entonces ya al automatizarlo libera recursos atencionales ya no necesitas focalizarlo ya no necesitas prestar atención ya no necesitas concentrarte ya no necesitas acceso consciente de tal forma que esos recursos que utilizabas para escribir recuerden cuando aprendieron a escribir lo duro que era y uno tenía que focalizarse en cómo hacía la A en cómo hacía la bolita en no salirse de la margen en no subirse no bajarse ya eso está automatizado o cuando aprendieron sus primeras clases de conducción era estresante porque uno necesitaba estar focalizado y no uno no escuchaba el que le hablaba no me hablen no me hablen tenía que apagar el radio tenía que estar completamente atento a todo lo que está a lo que está pasando ya cuando automatizaste los movimientos del cuerpo pues puedes liberar recursos para por ejemplo atender la carretera o hablar con las personas que están al lado ¿sí? entonces eso pasa en la automatización pero no todo aprendizaje se puede automatizar solamente se automatizan aquellos aprendizajes que son motores o que requieren un como establecer un juicio social ¿sí? los aprendizajes semánticos no se automatizan o los episodicos eso lo vamos a ver mejor cuando veamos memoria listo bueno quería mostrarles esto acá esto fue y esto porque esta mañana y mientras estaba haciendo varias cosas escuché una noticia de fondo en la W que iban a hablar creo que hoy en la tarde si lo quieren escuchar no es que hablaban sobre un que un trabajo creo que es este libro es un libro que habla de una señora estos libros que se venden como pan caliente ¿sí? de divulgación se llama Attention Span ¿sí? de la doctora Gloria Mark ¿sí? ella dice cosas interesantes que quisiera que nosotros lo tomáramos como caso para ir profundizando en el tema ¿sí? ella dice que nosotros gastamos un promedio de 47 segundos en una pantalla antes de cambiar nuestra atención y bueno así que toma 25 minutos nuestra atención y esto esta frase se volvió súper popular salen ese tipo de noticias ¿sí? la atención media de una persona en el 2014 que veía en una pantalla era de dos minutos y medio según esta profesora o esta doctora en el 2014 las personas podrían estar en una pantalla dos minutos y medio pero dice que esta capacidad de estar concentrados enfocados en una pantalla bajo a 47 segundos ¿sí? y esto lo han tomado esto ha sido súper popular para indicar que en los últimos 10 años o en los últimos desde la aparición de los dispositivos pantales y demás entonces las personas han perdido han estado perdiendo la capacidad atencional que ahora somos más inatentos que entonces que ya no podemos prestar atención ¿sí? ¿qué piensan ustedes sobre este tipo de cosas? ¿en realidad será que nosotros somos menos atentos ahora que antes? Sofía Pues yo pienso que no sé si también podría tener como algo de relevancia que sería como que ahora queremos como todo más rápido como que ahora todo se está haciendo mucho más rápido y pues lo que tú decías de TikTok de que pues ahora los videos son más cortos o sea duran como como puede durar como 10 o 20 segundos o un poco más pero pues realmente no se demora mucho porque pues es como para seguir bajando y seguir viendo entonces siento yo y también por eso porque pues ahora como que queremos todo más rápido que todo se haga ya entonces yo creo que también como que lo que dice la doctora tiene sentido porque antes pues como que las cosas no van tan rápido además no sé pero yo siento que ahora el tiempo se pasa mucho más rápido así esté ocupada o no se pasa mucho más rápido el tiempo entonces no sé si es como que tenga que ver también con eso como que ahora como que todo es muy muy rápido sí posiblemente es un mundo que va a toda dos cosas que quiero que piensen ahí sobre esto ¿sí? uno ¿qué tan bueno es eso? ¿qué tan bueno es que esa sobre estimulación y ese estar todo el tiempo respondiendo y buscando cosas novedosas ¿eso es saludable? no es saludable o sea ¿qué implicaciones tiene eso en términos de nuestro bienestar y el bienestar de la sociedad? ¿sí? y número dos ¿hemos perdido la habilidad de atender o simplemente es algo que no fortalecemos ¿sí? porque es que como lo presentan muchas veces es que como que ahora somos más estúpidos ¿sí? que hemos perdido cosas que biológicamente teníamos antes ¿o qué es lo que está pasando? en realidad ¿qué es lo que está detrás cognitivamente cerebralmente funcionalmente culturalmente de este fenómeno ¿sí? Valeria pues profe no sé si esté bien pero siento que como que la atención siento que la atención también puede estar muy relacionada muchas veces con el interés que uno le produce algo entonces yo quería poner como un ejemplo y es que siento que ahorita las nuevas generaciones como de pronto niños como de 7 8 años ya tienen como como cierta posibilidad de tener celulares o de pronto dispositivos y siento que pues algo que yo me he dado cuenta es que por ejemplo cuando se hacen actividades con los niños ahora se aburren más rápido entonces como que ya están tan acostumbrados a ver como varios estímulos que cuando por ejemplo un juego es como juguemos este juego y pasa se juega el juego y luego como que en muy poco tiempo ya quieren cambiarlo como que se aburren entonces como que ese foco de la atención siento que que pronto ha afectado un poco como si eso entonces sí y eso es bueno o malo pues yo siento que muy malo profe porque digamos algo que pues yo siento que es muy importante es tener como esa capacidad de darse cuenta que hay ciertas cosas que a largo plazo necesitan cierto esfuerzo del presente y a veces puedes resultar un poco aburrido pero cuando simplemente se quiere todo para allá eso crea como ciertos hábitos que pueden ser malos para los niños porque luego no quieren preguntar ah y tú lo dijiste al final yo te corté y era lo que te iba a preguntar los niños no quieren esforzarse los niños o nosotros todos ¿está hablando Ana o Valeria? Valeria 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 no queremos esforzarnos a ver atender con dedicación requiere esfuerzo cierto y nosotros no o sea tenemos una tendencia no sé si un poco muy biológica a ahorrar energía el esfuerzo pues no es lo más placentero del mundo ¿sí? por eso es que nos deben educar en aquellas cosas que requieren esfuerzo ¿sí? ¿alguien ha tomado un entrenamiento deportivo o clases de baile o algo que genere que les dedique mucho esfuerzo? muchos ¿qué tan placentero es al principio? o sea uno como que tiene que autosugestionarse para poder hacer muchas cosas ¿no? ponerse meticas cortas decir vamos esto ¿sí? pero eso lo que dice Valeria es una parada pues casi que en una trampa que hemos creado y un poco también por cómo va el move el estado de nuestra sociedad actual y es recompensas rápidas o sea recompensas a corto plazo sin esfuerzo sin esfuerzo ¿qué tan bueno es obtener recompensas a corto plazo sin esfuerzo? ya sean likes vapeos drogas dulces comida abrazo tener eso emoticones lo que sea a corto plazo pues entonces hace que tú pierdas la sensación de que controlas tu mundo y comiences a sentir que si no están esas recompensas no puedes funcionar bien eso tiene las consecuencias más adelante enormes en términos de ansiedad y depresión ¿sí? y en términos de control emocional después explico tal vez en otro lugar les explique esa relación que nos llevamos acá pero a nivel atencional también tiene una consecuencia y es que concentrarnos fatiga genera hasta dolor de cabeza consumo de 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 aumenta el metabolismo debemos esforzarnos ¿sí? ese esfuerzo pues no se siente tan chévere y al no sentirlo tan chévere pues deseamos cosas que sean mucho más rápidas y que no nos requieran ese esfuerzo ¿no? entonces ¿y la trampa dónde está? pues entonces ahora todos por ejemplo queremos clases divertidas queremos clases atractivas queremos libros dinámicos y la palabra dinámico a mí me incomoda a mí me cae mal la palabra dinámico y me cae mal cada vez que en una evaluación de docente la clase debería ser más dinámica yo pues no lo voy a hacer yo no me voy a colocar un ping pong no voy a hacer pasada no voy a si no voy a venir a hacer un circo en mi clase porque esa no es la deben esforzarse deben hacer el gasto energético para estar para aprender o si no no van a aprender porque todo pasaría como videos de tiktok que ya ni me acuerdo cuál video había ayer o antier ¿sí? pero eso pues entiendo también del otro lado porque esto no es algo que ustedes tengan y les nazca a ustedes por esto es algo que deben ser educados y deben ser educados desde niños en sus familias en la familia debería trabajarse los colegios o las EPS alguien debería generar unos módulos unas clases para las familias de educación atencional porque es que tampoco el papá le puede pedir al niño y le da un calvazo si saca malas notas o no atiende pero es que él también es incapaz de estar en una conversación por más hilada por más de cierto tiempo ¿no? entonces esto esto es algo que ha venido afectando nuestras sociedades y es y es lo que tú dices Valeria tiene que ver mucho con 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 esto de la otra vez volvemos a problemas de educación atencional ¿sí? y debe ser gradual y debe ser desde niños y no ya la adultez es muy difícil Ana pues yo iba como a redondear un poco la idea porque sí siento que la atención también se pues se ha centrado mucho en la en la relación que tiene con la satisfacción y con la recompensa que obtenemos entonces mientras tengamos una recompensa más rápida pues eso le da más satisfacción al cerebro y se va a enfocar en esas cosas pues por por lo que dices por la necesidad de que sea rápido y de que no consuma tanta energía sin embargo no siento que o sea no siento que sea algo de nuestra generación puede que nuestra generación tenga más la posibilidad de encontrar esos estímulos pero digamos que yo siento que todas las generaciones están abiertas a a tener ese tipo de procesos solo que no tenían como los medios para o sea su contexto no ha dado para eso toda la razón Ana María y ese concepto de las generaciones es odioso también un poco obstante y que no existen no existe tal cosa como la generación X Y Z Millennials Centennials eso es artificial y es dependiente de cada contexto y lo que tú dices pues actualmente no es solamente un problema de los jóvenes que nacieron en el siglo XXI esto afecta también a los papás de esos jóvenes porque pues estamos compartiendo cultura sí exacto entonces pues yo siento que es más que todo eso y porque pues el cerebro a ver las recompensas y creo que es lo que después vamos a ver con la depresión y ansiedad cuando no están esas recompensas inmediatas entonces la gente se tiende a desanimar pues porque no no sienten que tenga un sentido más allá si no están ganando algo en el momento y ese es como lo lo complejo de un proceso que ahora nos toca a nosotros como profesionales el entender que es un proceso el hacerle entender a los pacientes que es un proceso largo que no van a ver tal vez los los resultados en dos días sino que va a ser un proceso de bastante tiempo y que la terapia toma también un tiempo para interiorizarse para trabajarse y para pues aplicarse en la vida diaria tienes razón Ana María y como en la mayoría de las profesiones pues por ejemplo ese es el ejemplo de la docencia y ahora tú lo pones en la psicología clínica y se van a enfrentar ustedes con eso por un lado están aquellos que hacen circo ¿sí? hacen circo y venden entonces coaches terapias breves un montón de cosas cosas que suenan autoayuda psicología positiva suenan bonita pero no requieren esfuerzo todo el mundo quiere vivir feliz comprándose un libro de autoayuda o viéndose un video de cinco minutos que te diga cómo quitarte la ansiedad o yendo a una charla de super de autosuperación de media hora ¿sí? y cree con y ya es lo que la gente quiere porque en esta sociedad la inmediatez de las cosas fáciles es lo que nos han educado un poco ¿no? lo mismo quieren aprender neurociencias pero sin leer quieren ¿sí? entonces o no o no o quieren una clase dinámica y entretenida pero que va a pasar y no les va a dejar nada ¿sí? entonces esto pasa en muchos escenarios en publicidad en medicina bueno entonces es algo que ustedes van a enfrentar y van a tener que tomar decisiones más adelante o son buenos psicólogos éticos que le ayudan a sus pacientes pero tal vez se tornan un poco aburridos y pierdan pacientes o se van por el lado oscuro de el coaching la terapia breve las piedras el hablar bonito pero estúpido ¿sí? ayer veía un meme muy interesante que decía un niño como gritando mamá 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 tengo un coach debajo de mi cama y decía como tú eres mírate el espejo di que eres bonito todo va a estar bien la fuerza es en tu interior cosas tontas que no sirven para nada ¿no? entonces eso es algo que ustedes van a enfrentar a futuro ¿no? y tiene que ver volviendo a la atención con esto con que no nos gusta usar el sistema 2 el sistema tensional de esfuerzo porque atender con esfuerzo genera gasto energético fatiga y un poco de ansiedad de estrés bueno pero además debe ser educado esto también es un valor ¿no? que nos gusten las cosas difíciles nos lo tienen que educar y lo que tú decías no es una cuestión de generaciones sino una cuestión de sociedad de cultura bueno salgamos de esto ahí se los dejé esto era como para enmarcar la discusión ahí nos gastamos casi una hora marcando la discusión en temas un poco más actuales voy a terminar la grabación acá